20 Amigos de Extra, ¿cómo están? Estamos en un debate después de los vistos que ha pasado con el arco de Ecuador Kevin Burray quiere ser el nuevo golero de la 3 Pero él está preparado, él sabe de esto ¿Qué tan ecuatrino es para poder darle la nacionalidad? Hemos invitado a los mejores periodistas del país y también del extranjero para darle la aprobación Hoy definimos si le damos o no la nacionalidad a Kevin Burray Kevin, ¿qué significa Kina? 5 Kevin, ¿cuál es el ídolo del Ecuador? Barcelona Kevin, ¿a cuántos mundiales ha clasificado la selección ecuatoriana de fútbol? 5 Pero son 4 No, ahora llegamos con Kevin Burray al 5 y vamos a ganar Kevin, ¿qué significa estar Chuchaki? Chuchaki Ay, creo que ayer me recordaba pero tomado tanto que no me recuerdo más Kevin, ¿con qué se come un encebollado? ¿Chifles? ¿Canguil? ¿O con pan? Se come con chifle pero creo que tú comes con canguil Kevin, ¿quién ha sido el máximo goleador en la historia de la selección ecuatoriana? Ah, Echner Valencia, sí, sí, eso Kevin, ¿qué es el sushi ecuatoriano? Caldo de salchicha Kevin, pégase un buen bailecito de salsa y demuestre que es ecuatoriano ¿Pero dónde están las bailadas? Están solo hombres aquí, así no se baila Bueno amigos de Extra, tenemos ya resultados que son favorables, hay un 90.9 de respuesta positiva Kevin, nunca tenía nota tan alta en mi clase, pero este es un examen a conciencia que ha hecho 9.9 Kevin ¡Qué bien! Yo creo que debería... Estamos listos Tú llamas al señor Guillermo Lazo, presidente, para que pueda jugar en tres horas Presidente Lazo, por favor, por favor, subimos Ellos me necesitan Ahora nunca, Pedro Ahora, sí Ahora el señor Barcelona tiene alquero ecuatoriano y la tri lo tiene a Kevin Burray en el arco Kevin, ¿qué tal? Ya te traje a la chica para bailar, ahora sí ¡Wow! ¡Oh! ¡Ese sí es cua papelara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Vamos a ganar al tri! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Hí poté esto! ¡Ah! 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 ¡Ah!